Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo la presencia esta tarde del alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, del diputado en el Parlamento Europeo, José Blanco, y, por supuesto, la de todas y todos los vecinos y vecinas que nos acompañéis esta tarde. Y, cómo no, los amigos y las amigas de Ágora Fuenlabrada, siglo XXI. Un año más, Ágora celebra el Día de Europa, fiel a sus principios de Constitución, apostando por una Europa unida y coordinada. Los socios y socias de Ágora identificamos a Europa como un símbolo de modernidad, progreso, de democracia, de libertad, paz y prosperidad, cooperación, solidaridad y cohesión social. Es por ello que queremos contribuir al fortalecimiento del sentimiento europeo en los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada. Yo soy Raúl Rodríguez, soy uno de los socios más jóvenes de esta asociación, y esta tarde la voz de compañeros, de vecinos y de la mayoría de fuenlabreños para decir alto y claro, Europa sí, pero queremos una Europa solidaria, integrada, que defienda y apoye los valores europeos fundamentales de respeto a la vida y a la dignidad humana. Como bien sabéis, en los últimos meses no dejamos de ver en los medios de comunicación el aumento considerable de personas que cruzan nuestras fronteras, buscando protección contra la guerra y la destrucción en sus propios países. Muchos de ellos arriesgan sus vidas y la vida de sus hijos e hijas y familias en búsqueda de un entorno pacífico y respetuoso para poder vivir. Desde Ágora condenamos cualquier medida que ponga en peligro los derechos humanos o la integridad física. Las largas colas en las oficinas de asilo, la aglomeración en los centros de acogida y los campamentos improvisados en muchos rincones de Europa demuestran lo mal preparados y lo poco interesados que han estado los países en hacer frente a esta crisis. Por lo que hacemos un llamamiento por una política de asilo proactiva que respete las normas de protección acordadas internacionalmente. Y no me quiero extender más y quiero dar la palabra a nuestro alcalde, Manuel Robles. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve en este caso porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos deseosos de escuchar a nuestro compañero y amigo José Blanco, eurodiputado socialista en el Parlamento Europeo. Pero sí quiero aprovechar la ocasión pues para agradecer un año más a Ágora Siglo XXI el hecho de que todos los años con motivo del Día de Europa que será el próximo día 9 pues nos reunamos aquí para celebrar lo que es el Día de Europa. Y creo que además hoy con doble motivo porque siempre es muy importante pues ver que un joven, un joven europeísta, un joven de Fuenlabrada pues no cabe la menor duda que es en este caso quien ha leído este texto de la asociación. Por lo tanto, quiero seguir animando a la asociación para que entre todos podamos contribuir a una pedagogía activa de la importancia que tiene la Unión Europea. Aquellos que nos sentimos europeos pues no cabe la menor duda que el hecho de que nos podamos encontrar aquí pues es un valor añadido importante para nuestra ciudad para la Comunidad de Madrid para España y por supuesto para Europa para que podamos llevar a todos los rincones la importancia que tiene de sentirnos europeístas. Pero a mí también en este momento me gustaría trasladar un mensaje un mensaje de que debemos de trabajar todos para que Europa recupere esos valores de la democracia de la solidaridad de la justicia social de la libertad que es en definitiva los valores que entrañan la Unión Europea. Y yo creo que este momento y además se decía anteriormente hay un momento difícil no solamente ya por la crisis económica que puede estar generando determinada desafección de lo que es la ciudadanía europea y por supuesto la ciudadanía española respecto a la importancia que tiene el sentirnos europeos decir más alto que nunca que somos mejores y somos más y tenemos más posibilidades si estamos todos los países europeos juntos. Y no cabe la menor duda de que en este momento la situación de lo que se viene a denominar la crisis humanitaria que se vive en Europa producto de muchos de los refugiados que vienen de guerras que vienen de conflictos pues lógicamente yo creo que Europa tiene que recuperar esos valores esos valores de la integración y de la justicia social cosa que me da la impresión a mí personalmente y yo creo que es compartido por muchos de que los gobiernos europeos no están haciendo lo suficiente para erradicar esta situación que se vive en muchas de las fronteras europeas y yo creo que eso es un alto o sea tiene que tener un alto llamamiento al conjunto de la población para hacerles un significado de que lo que nos estamos jugando en este momento son esos valores que algunos estamos reclamando y son los valores que configuraron la Unión Europea yo esto lo que esta tarde quería trasladaros aquí y no cabe la menor duda de que este es un debate que está abierto en la sociedad española y en la sociedad europea en general pero que no debemos de olvidar nuestro principal referente que constituyó la Unión Europea que son esos valores de el estado de bienestar la justicia social y aquello que tiene que ver con la libertad y la democracia esos son nuestros valores y esos son los que tenemos que seguir impregnando y sobre todo a los más jóvenes para que tengan esa conciencia positiva de la importancia que tiene para nuestro país la Unión Europea y por mi parte nada más quiero terminar agradeciendo en este caso también pues la presencia de José Blanco como he dicho anteriormente un productor socialista con el cual nos une una gran amistad y una gran relación no cabe la menor duda que él fue secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y además diputado también a Cortes y ahora le corresponde estar en el Parlamento Europeo y para nosotros que esta tarde esté aquí pues la verdad es que representa mucho porque es una de las voces que en este momento está llevando la voz de esos valores que anteriormente comentaba ante el Parlamento Europeo y ante la Unión Europea por tanto Pepe muchas gracias por estar esta tarde aquí y os dejo con él nada más y muchas gracias muchas gracias alcalde como él decía cuando me invitaron a venir aquí pues no podía decir que no me uno a una relación de amistad que ya dijo vuestro alcalde con él pero también con Javi Javier desde hace mucho tiempo y por lo tanto estoy muy satisfecho de compartir con vosotros este acto me vais a permitir que lo diga y además muy satisfecho de que se celebre en este local que fue posible gracias a la intervención del gobierno del que yo formaba parte a través de ese plan de inversión extraordinario que se hizo en el año 2010 y en el año 2011 por lo tanto gracias por haberme invitado gracias a la asociación por haberme cursado la invitación que se la devolveré en el Parlamento Europeo a la que invito formalmente dentro del cupo de personas que pueden visitar el Parlamento Europeo para que antes de finalizar este año 20 o 25 personas puedan visitar el Parlamento Europeo entre ellos al joven como decíais que nos ha presentado cuando venía para aquí venía pensando en la carta que precisamente me había enviado la asociación en la que me pedía que explicara la importancia que tiene para los municipios y también para los ciudadanos formar parte de la Unión Europea es verdad que es difícil responder a esa pregunta de forma sintética porque me dijeron que no me extendiera mucho más de 5 o 10 minutos no lo voy a hacer de lo mucho que Europa nos aporta y nos ha aportado desde nuestro ingreso ya hace 30 años nuestra integración en Europa suena el teléfono nuestra integración en Europa ha contribuido en primer lugar a algo que ya ahora para nosotros es natural pero no lo era hace 30 años que es a consolidar nuestro sistema de libertades nuestra democracia y también ha contribuido de forma decisiva al impulso de la modernización económica y social sin paragón en el mundo en las últimas décadas gracias en buena medida a las políticas y a las ayudas comunitarias que hemos ido recibiendo sobre todo a las políticas que se denominaban las políticas de cohesión de hecho la España de hoy no se puede explicar sin nuestra entrada hace 30 años en la Unión Europea nos puede parecer sorprendente pero cuando uno enciende la luz opone la calefacción de su casa las líneas eléctricas o las conducciones de gas se han sufragado en buena medida gracias a las ayudas europeas cuando uno coge un coche el tren o un avión hay fondos europeos invertidos en nuestras carreteras en nuestras vías férreas o las estaciones y aeropuertos cuando uno acuda a un centro de salud aquí en este barrio estáis reivindicando un centro de salud al que tenéis derecho y espero que la comunidad pueda dar respuesta a ello cuando uno acuda a un centro de salud o a un hospital o a la universidad ahí tiene también una muestra de lo que significa Europa todo ello se ha construido en buena medida ha sido posible gracias a fondos comunitarios que han fluido hacia nuestro país como un río de solidaridad europea que nos ha ayudado a ser lo que hoy somos y aún con esta terrible y larga crisis de la que hablaba nuestro alcalde conviene no olvidar siempre es muy importante no olvidar de donde venimos y detrás de todo ello está Europa o los grandes programas Erasmus que permite a nuestros estudiantes poder intercambiar durante algún tiempo experiencias en otros países de la Unión o la libre circulación de personas en los 28 países que hoy forman parte de la Unión Europea o la moneda única el euro pero también detrás de estas cuestiones hay cosas menos visibles como tantos proyectos que ahora se están desarrollando en nuestras ciudades para hacerlas más humanas y más eficientes por ejemplo en el uso de las energías o en la reducción de las tarifas del ruming que desde el pasado 30 de abril nos permiten llamar y navegar mucho más barato cuando viajamos por Europa y que desaparecerán dentro de un año eso y mucho más es Europa pero sobre todo Europa es un espacio de paz y un espacio de libertad el espacio que ha permitido que países acostumbrados a dirimir sus conflictos por las armas hoy lo hagan dialogando y colaborando en pro de un bien común Europa es la aspiración de ser más prósperos de vivir mejor es la ambición de un futuro mejor de ahí que sea un proyecto en permanente construcción porque siempre ambiciona más sé que cuesta creerlo viendo la actual Europa una Europa en crisis en multicrisis realmente vapuleada desde dentro y desde fuera por extremismos y populismos pero también por el egoísmo de los gobiernos nacionales y por decisiones erróneas de sus propios líderes como el incomprensible e insoportable trato que están dispensando a los refugiados los cierres de las fronteras o la construcción de vallas lejos de reforzar el proyecto europeo cada solución adotada en los últimos tiempos a mi juicio lo está debilitando hoy Europa sufre un repliegue nacional de muchos de sus estados miembros cuando más necesitamos una visión y una unidad de acción y necesitamos más Europa lamentablemente mucha gente está dando la espalda a Europa porque Europa que percibe la Europa que percibe no se corresponde con los deseos con los sueños con la imagen positiva que compartimos una inmensa mayoría de europeos cuando no hace tanto tiempo pensábamos y soñábamos con ello si Europa vive momentos difíciles pero no hay mayor riesgo para Europa que la falta de más Europa los errores cometidos o la falta de liderazgo actual no nos deben llevar a cuestionar el proyecto europeo sino a reforzar como decía el alcalde nuestro compromiso con los principios fundacionales de la unión europea aquellos que defienden como objetivo de la unión el progreso económico el progreso social de los países integrantes y la constante mejora de las condiciones de vida de las condiciones de trabajo de sus pueblos esa Europa mejor es la que tenemos que construir esa Europa por la que trabajó su fundador Robert Schumann con la solidaridad como motor del proyecto europeo esa Europa por la que trabajó un socialista tan europeo como Jack Delors impulsando el programa Erasmus las políticas estructurales o la carta social europea esa Europa en definitiva con alma esa Europa en definitiva con conciencia esa Europa con voluntad política y sobre todo esa Europa con dimensión social por esa Europa es por la que merece la pena seguir luchando por esa Europa es por la que tenemos que seguir trabajando es por la que tenemos que seguir soñando es en definitiva por la que le da sentido a seguir confiando día a día en que tenemos entre todos que construir un futuro mejor para que esa Europa que soñamos que ambicionamos por la que trabajamos todos los días sea la Europa que sigue soñando la persona que hoy nos ha presentado muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.